Ya, Remix, ey, este es el remix más cabrón de la calle ahora mismo, pa' toda la carretera, pa' mi compo de vigilo, pa' la perla, ya, Tony Don't. Full Records, papillo tú sabes que los guys son AK-47 Full. Me he aprendido siempre a estar con un full, tengo toda la tegana, yo nunca me voy a dejar, dale, dírense que me compro un full. Me compro un full, tengo 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 un full. El R15 es que cruza la raya, va a caer en la tierra en tu vestida, yo a tala me bendice, no pientan la nariz o te desandran por la tráquea, en tu rincón llega a la maravilla y junto a mágica, bélico, no te salvarán ni los paramédicos, mi full está cabrón, desmantelando cómico, dos peines de este tío, desmanteló el que se meta, no venta pa' la cara y te guardan en la gaveta, un sienta, así que lo hacen con tu tala, un full también pa' rostro es que te digan a la 4-7, por la nunca te sacan los dientes, que mi barrio está caliente y la presión se siente, malgato, rafagazo, corríble, poderoso, te pongo la careta en el piso y te la destrozo, con plomo venenoso, yo sé que es tan celoso, dale, lambas el cabrón y con el full es que los gozo. Bueno, yo soy aquel que no le teme a Lucifer, hoy me compré un full, porque en la calle hay muchos sicarios, voy a ver ni si vas a crecer, no haces tu amenaza, por eso es que ya me guiño, ya no sos cuchillo, porque voy de brillo, con las de la alberta, él se acuerda a distancia a los manos, los desaparezco, pero en este juego es el que yao. Sorry, don't worry, we happy, no pueden con el body, pa' que averigüe, ese es mi territory, se mueren con mi full y adiós, new story. Well, ya sabes que soy, ahora semana no voy, hoy me compré un full, porque en la calle hay muchos muertes, y no van a ver lo que doy. Se mueren con mi full y adiós, y el mutuositario, el mutuositario, pa' pa', y adiós, new story. Se que mi velo es sicario, la vida me ha tratado mal, después el mundo hay que dudar, ya aprendido siempre a andar con un full, tengo pa' la tierra en él, yo nunca me voy a quitar, ya le tiro, siempre me compré un full, la vida me ha tratado mal, después no hay que dudar, ya aprendido siempre a andar con un full, tengo pa' la tierra en él, yo nunca me voy a quitar, ya le tiro, siempre me compré un full. El serito me dijo que me cuide, que soy del mundo de los muertos, que no lo olvide, Mateo me acordó ayer que me cuidara, y por seguridad propia un full me comprara, es la que mi velo es sicario, en el barrio, a diario, no puedo tener un arsenal, pues es más grande que tu cuarto mi armario, arcángeles como un sismo, o sea, temblores, acotumbrado desde niño, el sonido de tambores, yo no he matado, pero me he graduado con honores, he visto peines cañones, de todo tipo de colores, largos y gordos, gordos o largos, que llegan a mi isla por recargos, me copia, no me obligues a darte del trago amargo, si vaga tarde sabe cual es el recargo, prrrr, llegó el este, me compró un full por Sila, 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 mocas se avecinan, hagan fila, mira, dile que yo dije, digo, pero digo, que lo tengo y no lo alquilo, me lo compre, para que venga con la cuga, en fecha le he dicho, tiene hasta bazooka, hoy es Halloween, yuha, yuha, estoy celebrando, porque lo llamo la bruja, con balas reales, las tuyas son de burbuja, probabilidades que falle, no hay ninguna, sería meter un elefante, en el rodo de una cuja, está to' cool, está to' cool, me compre un full, para sacarte a lista, si eres full, y con la malicia, de la gente, de los full, está to' cool, está to' cool, y sabes que, wey, me compre un full, me compre un full, me compre un full, con dos peñes sin pagar el e-book, con garantía, pa' guerrilar, con cualquier tribu, aniquelao, especharle diamantes forrao, cuando va a trabajar, siempre sale aceitao, estamos bien brillao, video emocionao, el rifle loco, por dejarlo en la calle, estirao, está to' cool, está to' cool, usamos pa' la calle, a ver un full, usamos pa' la calle, a ver un full, la vida es más tratado, más al de esto el mundo hay que dudar, y aprendido son pa' andar con un full, cuando to'as la que ganar, yo nunca me voy a quitar, ya le tiro, sin que me compre un full. Oye, ya tú sabes, full records, por ley, DJ Blast, Jumpy, sinfónico, Edward Fender, Home Studio, jajajaja, y en agradecimiento a toda esa gente, que se juntaron con Jengo Flow, para que esto fuera posible, LT, la maravilla, el cángel, Tony Stone, jajajaja, yaga y maqui, por ley, el combo que no se deja nunca, hoy estoy dedicado pa' todos esos hipócritas, que dudaron de mi talento, déjense en ver, pa' pasarle el maca por encima, ya tú sabes, yo quiero, Will, A.O.G., pa' toda esa gente de la perla y toda la área metro, full records es lo que hay, ok, jajajaja, jajajaja, Home Studio, A.O. Play, seguimos encendido, papi, usted sabe que, yo soy fino, y me mantengo de pie 24-7, lo llevo, fueras en envidioso, jodios cabrones, jajajaja, what's up, motherfucking niggas, un fool, no me compro un fool, yo llego pa' la calle a voluntud, Gracias.